Se apagaron las parolas de las luces de tu calle De las luces de tu calle Se apagaron las parolas de las luces de tu calle Se apagaron las parolas de las luces de tu calle De las luces de tu calle Y aunque sé que duermes sola, no me atrevo ni a llamarte Y aunque sé que duermes sola, no me atrevo ni a llamarte ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? Por el aire a mí me llega ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? ¿Qué habrá hecho, loco? ¿Por qué no pones más rena? 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 A las diez de la noche. A las diez de la noche.